Primer problema con Kylian Mbappé en el Real Madrid. No ha venido todavía, que se sepa, vamos, no he visto un comunicado oficial, y ya está generándole crisis al Club Blanco. Vais a flipar con la cantidad de burradas que van a salir sobre Mbappé desde que firme por el Real Madrid, o desde que se anuncie su ficha del Real Madrid, hasta el día que se vaya. Va a ser una cosa, no me voy a quejar, porque voy a tener contenido para aburrir, pero de verdad que lo de la prensa es de freno pático. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Debo reconocer que estos vídeos en los que me cuentan los problemas que tiene el Real Madrid cuando realmente no tiene problemas, son mis vídeos favoritos del canal. No llegan a la rabia de los santis, porque eso ya es, eso ya es tocar el cielo, ¿no? Eso ya es una cosa maravillosa. No llega al análisis de portadas, que también me gusta hacerlo tal, pero sí que está ahí en el filo de la navaja, ¿no? Esto de, hay una crisis en el Real Madrid, en un momento en el que todo va rodado en el Real Madrid, pero, cuidado, que se han inventado un nuevo formato, y es, no hay una crisis todavía, pero la va a haber. Es decir, la crisis futurista, o del futuro del Real Madrid, los videntes de la crisis. Bueno, pues Ramón Fuentes es uno de esos videntes de la crisis. Lo vais a entender perfectamente ahora, os comparto pantalla. Vaya, mundo deportivo esta mañana, primera hora. Primer problema con Mbappé. El Real Madrid es firme en su postura. Kilian no irá a los Juegos Olímpicos de París. Menos mal que el titular lo han puesto ellos, no lo he puesto yo, porque luego aquí alguno diría que tal. Primer problema con Mbappé. Punto número uno. Mbappé, oficialmente, no es futbolista del Real Madrid. Quiero decir, yo me creo a pies juntillas, lo que dice Ramón Álvarez de Montt, que firmó su contrato hace ya varios meses, que ha comprado la casa en Madrid, etc. Me lo creo. Pero, oficialmente, Kilian Mbappé todavía no es jugador del Real Madrid. Por eso, de hecho, estoy cortándome a la hora de hacer muchos más vídeos sobre este chico. Cuando ya se ha jugado el Real Madrid, vamos a tener aquí contenido que, de verdad, alguno vais a pedir que os dé el número de mi psicólogo, porque no va a haber Dios que lo aguante. O sea, la gente, los antis, esto de Mbappé, Vinicius, Hendrik, tal. Al final, se van a tener que ir dividiendo las campañitas de acoso y derribo. Y va a acabar siendo, pues, un sin Dios que para nosotros será muy divertido, pero que habrá momentos que llega a ser incluso molesto. No es oficial, repito, todavía la llegada de Mbappé al Real Madrid. Oficioso, lo que queráis, como lo queráis ver. Pero ya ven un problema. Luego vais a ver la noticia, ahora os voy a leer la noticia. Y la noticia, en realidad, no es tan esquizofrénica como el tuit de Mundo Deportivo. No se deja llevar tanto por esa subida totalmente ficticia de temperatura. Es más, incluso una nota informativa sin editorializar demasiado. Pero claro, cuando tú intentas llamar la atención en redes sociales anunciando un problema para el Real Madrid por algo que es tan común, como que los clubes no quieren que sus jugadores vayan a los Juegos Olímpicos, pues, hombre, la historia cambia. Os voy a compartir ya la noticia firmada, repito, por Ramón Fuentes. Y luego voy a lanzar una pequeña reflexión, no. Quiero decir, esto tampoco tiene mucho recorrido, ¿no? Dice, aquí lo veis, el Real Madrid es firme. Aquí me dicen que si quiero recibir últimas noticias de Mundo Deportivo, jamás se me ocurriría. Amigos de Mundo Deportivo. El Real Madrid es firme en su postura. Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos de París. El club quiere que el delantero francés arranque la temporada con el equipo y acudir a las dos citas supondría un enorme desgaste y perderle después casi un mes para descansar. Lo de las dos citas también hay que explicarlo porque la gente que sigue el mundo del fútbol da por hecho, o sea, damos por hecho, que saben, obviamente, que hay una Eurocopa dentro de unas semanas. Pero hay mucha gente que no tiene por qué saberlo, ¿no? Todo el mundo tiene por qué saber las cosas. Bueno, pues la segunda cita en cuestión es la Eurocopa que se jugará en Alemania. Nada que no tienen anuncios aquí estos de Mundo Deportivo, la verdad, los tiene que ir bien. Ramón Fuentes lo firma. Mucho se va a seguir hablando acerca de que una vez se haga oficial la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, el delantero francés va a acudir o no a la disputa de los Juegos Olímpicos. Una presencia que va más allá del punto de vista deportivo, dado que se celebra en Francia, donde el delantero es un icono de su país y además en la capital donde ha estado viviendo los últimos siete años durante su estancia en el PSG. Pero el Real Madrid ahora mismo es firme en su postura de no permitir que acuda a la cita olímpica. Primero por el aspecto puramente deportivo. El club quiere contar con su fichaje estrella para el arranque de la temporada que en Liga Española está previsto para el fin de semana del 17 y 18 de agosto. Inicio que podría tener lugar incluso el 14 de ese mismo mes en Varsovia con la disputa de la Supercopa de Europa. Apenas cuatro días antes se disputa la final del torneo masculino de fútbol. Permitir a Kylian Mbappé jugar los dos torneos, además del desgaste físico que supone para el jugador, implicaría tener que darle un periodo de descanso posterior y que no va a tener durante todo el verano. Es decir, como pronto el icono francés no se incorporaría hasta principios de septiembre, perdiéndose además toda la pretemporada y los compromisos de la gira que ya tiene firmada el Real Madrid. Y acaba con estos dos párrafos la noticia. Y por último, y no es importante, porque la normativa internacional le permite negarse a que el jugador tenga que acudir a la selección. En concreto, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores de FIFA irrativo a la liberación de jugadores para equipos representativos de la asociación. El mismo deja claro que los clubes solo están obligados a acceder a sus futbolistas cuando el torneo está dentro del calendario internacional de partidos de FIFA. Y dice lo siguiente. En el sentido del apartado precedente, la liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos A de las confederaciones, siempre que la organización en cuestión sea miembro de la confederación organizadora. Y el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de verano no está incluido en este calendario FIFA. Mucho tiene que cambiar para que el Real Madrid modifique su punto de vista sobre el gran fichaje de este verano en el fútbol mundial. Habéis visto que la noticia en realidad es más informativa que otra cosa. Y me parece que es lo lógico, de hecho. El primer párrafo sí que intenta un poco ahí editorializar, manosear un poquito la historia, lo de Mbappé, fichaje, ciertas turbulencias, no sé qué. La realidad es que ningún club, cuando digo ninguno es ninguno, quiere ceder a sus jugadores o a algún jugador para los Juegos Olímpicos de París. Sobre todo si el jugador es una estrella. Es decir, si tu jugador es un futbolista que no suele entrar en la rotación, que no es muy importante, que es evidentemente un jugador todavía muy joven, bueno, el dolor es menor, lo cedes ahí a ese evento y tal, bien, no hay ningún problema. Pero si tu jugador es una de las estrellas del equipo, un futbolista muy importante, pues evidentemente no lo quieres ceder. Por lo que bien ha explicado el propio Ramón Fuentes en este artículo. Primero porque los Juegos Olímpicos coinciden en fecha con el final de la pretemporada y de inicio de la temporada oficial. Es decir, tú ya para empezar no tienes a ese jugador en nómina o en plantilla. Luego, evidentemente, y después de venir de una Eurocopa, no habría tenido apenas periodo para descansar. Es decir, necesita vacaciones y luego necesita hacer una pretemporada. Así que en el mejor de los casos no cuentas con el Mbappé o cualquier otro jugador hasta mediados de septiembre. Ya se ha disputado, pues habrán disputado 3, 4, 5 jornadas de liga. Ojalá una Supercopa de Europa se habrá iniciado la Champions. Es decir, claro, tú le estás pagando un dineral a un futbolista, repito, sea Mbappé o sea otro. Y a lo mejor se pierde 6, 7 partidos oficiales para empezar por la broma, que se me entienda entre comillas, quiero que se me entienda la expresión, de los Juegos Olímpicos. Pero el tema es cómo intentan rebuscar y meter mierda con este tema. Cuando, por ejemplo, también estaba Camavinga en esa conversación. Francia quería que Camavinga tal, el Madrid ha dicho que no. Te vas al FC Barcelona, se ha hablado de Pedri, otra vez, de la Mille Amal y Kubarsí sobre todo, que querían que fueran a los Juegos Olímpicos. El Barça no quiere que la Mille Amal y Kubarsí vayan a los Juegos Olímpicos porque considera que son futbolistas importantes para ellos y que, claro, no se pueden permitir el lujo de perder a esos dos chavales hasta mediados de septiembre o casi octubre por ir encadenando una Eurocopa o unos Juegos Olímpicos tal. Como bien ha explicado el propio artículo, para el tema de la Eurocopa aquí los equipos no tienen nada que ver, los clubes no pueden ni siquiera tener ni voto y, de hecho, una Eurocopa, una Copa América, un Mundial son competiciones que los propios futbolistas quieren jugar. Todo jugador sueña con un Mundial, sueña con hacer una gran Eurocopa, una gran Copa América, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, los Juegos Olímpicos, digamos que tienen otro tipo de discurso, otro tipo de contexto. A nivel de andetismo es una competición grandiosa, la más grande, tal, y otro tipo de deportes, pero, bueno, el fútbol yo te diría que, bueno, seguramente a los que vayan les hará ilusión ganar una medalla de oro o estar en el medallero, supongo. Pero, bueno, es un deporte menor, entre comillas, repito, en unos Juegos Olímpicos. Yo, de hecho, que me encanta ver partidos de Eurocopas, de Mundiales, tal, yo de los Juegos Olímpicos, lo mismo me veo el de la final. No veo más. Yo veo los Juegos Olímpicos por otro tipo de deportes. Me gusta ver natación, me gusta ver atletismo, me gusta ver... Mira, incluso el tenis lo veo menos, pero, bueno, veo algún partido, algún partido de tenis, cosas así, pero, bueno, fútbol... Fútbol la verdad es que no. Y los Juegos Olímpicos estorban en los clubes. Estorban porque alguno tiene que coger y decirle al jugador en cuestión no vas a ir. ¿Puede generar un conflicto? La mayoría de veces, el 99% de ocasiones, no genera ningún tipo de conflicto porque el jugador sabe quién le paga, el jugador sabe que es una situación muy comprometida para el club y en el tema Mbappé, que es donde han querido centrar todo esto, pues Mbappé, evidentemente, cuando ha negociado ya con el Real Madrid su fichaje por el Club Blanco, ya sabrá, porque se lo ha dicho el Real Madrid, que a los Juegos Olímpicos no puede ir. Primero, porque Ramadí tiene voto y voto en esto. Puede perfectamente no liberarle para ir a los Juegos Olímpicos. Y luego por tema económico, tema de que en la gira de Estados Unidos seguramente el club quiera que esté presente Mbappé, aunque sea, yo que sé, el clásico que se juega en Estados Unidos o tal. Y luego porque tú le estás pagando un dinero a un jugador, no para tenerlo desde octubre, sino para tenerlo directamente desde la pretemporada. Pero en algo que sucede en todos los clubes del mundo, pues Mundo Deportivo te lo reduce a primer problema en el Real Madrid. Pues harta sorpresa. No hay crisis, al menos de momento, pues en vez de inventárnosla, la vamos adelantando. No hay crisis ahora, pero la va a haber. Coño, esperalos al sábado. Si el sábado pierde el Madrid a final de Champions, pues ya nos lanzáis todas las crisis a vidas y por haber y nos pegáis aquí un verano histórico con las crisis. Pero esto de hacer una crisis a futuro, un poquito ha cogido con pinzas. La verdad. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.